Si tú fueses presidente de un concurso de belleza, ¿cuál sería la característica principal que le quitarías? Yo le quitaría yo creo que la ronda de preguntas. ¿Ah, sí? Porque no se puede juzgar la inteligencia de ninguna persona por una pregunta y uno está muerto de los nervios. ¡Ándale! Y las redes sociales se cayeron con esta respuesta. A mí me gustaría preguntarle a Yaritza qué opina de esto, porque siendo periodista, pues ahora sí que la inteligencia define al periodismo, ¿no crees? Es que esos momentos de nervios, yo no sé qué pasa, pasan tantas cosas por la mente, pero ayer estamos hablando que cuando te preguntan algo directo, te sientes obligada a responder. Pero imagínate que no sepa, porque tampoco no lo sabemos todos. ¿Qué pasa si no sabemos la respuesta? ¿Cuál va a ser la contestación? Entonces uno enfrenta ese miedo. Tengo que improvisar. Claro, sí. Claro, ahí es donde sale nuevamente el claro, la inteligencia, incluso emocional para el momento de angustia, el momento de estrés, ¿no? Estoy de acuerdo. Sacar alguna cosa inteligente de lo que uno tenga. Pero yo te entiendo porque finalmente en estos concursos sí que cuenta esa respuesta. Por eso es que no la van a quitar nunca, porque ahí es donde vale la pena. Tú te estás dando cuenta, no solo de que has tenido toda la belleza para llegar a ese punto, pero que también tienes la rapidez mental y la inteligencia emocional. A veces ha sido un poco injusto, ¿no? En la historia de estos programas ha habido veces que se ha contestado algo, porque todo el mundo... Sí, pero yo recuerdo, Garita, perdón que te interrumpa, yo recuerdo que un profesor de oratoria una vez nos dijo, antes de salir a responder, nos dijo, chicas, respiren, tranquilícense y recuerden, no hagan nada para YouTube. Nada para YouTube. La presión era mayor, ¿cómo uno va a responder algo así? Es que generalmente es para muestra, hace falta un botón, ¿no es cierto? Entonces es en ese momento que ustedes tienen que brillar y se las tienen que jugar el todo por el todo, porque ya la fachada ya la tienen divina, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde realmente tienen que comprobar que también tienen esa inteligencia. Yomari, ¿usted qué opina de que se quitaran este tipo de preguntas y se volviera esto, no sé, un certamen de belleza y personalidad, tal vez? No, no, jamás, porque la televisión es eso, la televisión es reacción, cómo reaccionas, cómo piensas, imagínate, ahora es lo que estamos haciendo, o sea, básicamente la televisión se resume en ese momento, todos tenemos presión, nosotros como jueces tenemos la presión del mundo, porque tienes 20 segundos y tienes que decirles algo que les vaya a ayudar, entonces es una presión, si en ese momento de mis 20 segundos no sé hablar, pues ¿qué haces ahí parado? Entonces yo pienso que están equivocadas, esa respuesta no os define para nada, os define toda una carrera que tenéis, pero es importante porque eso es la televisión, en la televisión siempre es reacción. Y creo que un gran ejemplo, y lo vimos ayer en el programa, fue cuando yo le pregunté a Alejandra Espinosa en ese primer programa, ¿cuál era su postura acerca de lo que estaba pasando en la frontera con el tema de inmigración? Y se me trabó y todos nos quedamos fríos, y sin embargo, pues logró sacar una respuesta que la llevó al triunfo. Seilín, tú cuando ves este tipo de debates, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Porque tú estuviste aquí conmigo, yo sé que eres una mujer inteligente, cuando hablamos eres muy dulce, muy creativa, improvisas bien, pero cuando te vi enfrente de la cámara, frente a esos prompters, cambiando las luces, pudiste haber dado otra impresión. ¿Cómo te sientes tú cuando oyes, a lo mejor la inteligencia no se define con una pregunta? Realmente yo no creo que la inteligencia se defina con una pregunta, y eso lo hemos hablado nosotras, pero sí es necesario sacar de abajo. Las muchachas me dijeron, me impresionaste, porque usualmente yo soy dulce y todo, pero a veces soy bien calladita, y me dicen, me impresionaste que aunque se te iba la información, tú seguías, tú seguías, y de eso se trata la comunicación, se trata de que a veces, Alejandra siempre nos lo dice, yo estoy leyendo algo, pero a veces se me va, y la gente no se puede dar cuenta en la casa de que se me fue la información. Realmente yo creo que es no tanto si sabes la respuesta, sino cómo manejas la situación.